Bueno, quiero pasar a comentar que acá la provincia precisamente no está dando nada de beneficio, hay mucha población, y tras de eso vienen las peleas y las muertes, y aparte que los mismos custodios a nosotros nos agarran, nos reprimen con balas de bomba. La prueba está acá, quiero que vean bien, porque acá nos quieren matar, no nos quieren tener, y lo que tenemos que hacer nosotros es suicidio, porque si no, nos mata como perros, ya murió uno en el cancho al que le prendieron fuego, al que le prendieron fuego en el cancho a Sasa. Así que yo quisiera que vean el derecho humano, qué van a hacer, para que vengan a ver las condiciones que les mostramos. Esto no es mentira, esto es verdad, acá sigo el traitero, esta es la prueba, a nosotros nos meten tiro. Así que por favor, si estén, haga la explicación que pueden hacer por nosotros, porque nosotros ya nos tienen discriminados, y nos quieren matar, de a poco nos están matando. Y únicamente con eso nos podemos agradecerles, que gracias a mí es que esto nos salva la vida a nosotros. Yo quisiera que ustedes hagan algo, hablen con la autoridad del derecho humano, para que vean las condiciones que nos encontramos. Gracias. Gracias.